El Instituto Electoral de la Ciudad de México utilizará para el próximo 1 de julio materiales electorales que fueron rehabilitados y rediseñados. Con la reutilización de estos materiales no solo se contribuye a la protección del medio ambiente, sino al ahorro de 78 millones de pesos. Durante tres años se están reparando los materiales, aquellos que se les mojó alguna parte, se les rompió una patita, se les repara para que los volvamos a usar elección tras elección. Yo te diría que aproximadamente el 80% de los materiales que ocupamos son materiales que ya habíamos usado en algún otro proceso y otros por el desgaste natural si los tenemos que ir sustituyendo. Entre los materiales reutilizados están las bases portaurnas que sirven para tres, dos o una elección, según el año que se tenga en el calendario electoral. Por otro lado, el consejero electoral indicó que además, ese instituto ha diseñado nuevos aditamentos para la lupa Fresnel y el sello X, que se tendrá en cada una de las casillas para las personas con discapacidad. Si una persona no tiene alguna extremidad pero utiliza el sello en un muñón, puede votar simplemente utilizando este sello. Lo pone en un cojín con tinta que ahí les vamos a dar y con eso pone la X en el nombre del partido político de la candidatura de su preferencia. Vamos a poner el caso de alguien que tuviera alguna debilidad visual. Bueno, pues esa persona podría utilizar esta lupa, ponemos esta lupa arriba de la boleta electoral. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ocupará 187 mil 250 piezas de materiales electorales como cajas, paquetes, base portaurnas, canceles modulares, urnas, etiquetas de seguridad para cajas paquetes, lupa Fresnel y sellos X. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.